Yo obtuve una designación el 1 de octubre del Ministerio de Obras Públicas como Director General del Peaje de la Circunvalación Norte, la cual me acredita. Como usted puede ver, tengo mi carnet que me identifica, que soy empleado de la institución. Ayer me presenté a la misma, donde la encargada y cariño, porque ya el director o el supervisor general, Francisco Javier Tatis, ya fue desvinculado de la posición. ¿Por qué requieres en tu cargo? ¿Qué pasó? ¿Quién fue que te dijo a ti que no? No tengo informaciones acabadas de la persona que está poniendo el bloqueo para que yo me posesione. Tenemos una designación del Ministerio de Obras Públicas. El compañero César es quien ha sido designado para esa posición. Entiendo que como miembro del partido, como miembro del partido que es merecedor de cualquier posición vacante para venir a ocuparla. Estamos aquí en apoyo.